Me apersoné aquí a la Profeco porque en base a una convocatoria que hubo, yo soy uno de los inconformes en contra de la Comisión Federal por los cobros excesivos que está haciendo. El martes anterior yo chequeé mi tarjeta, cuánto tenía yo que pagar, porque el corte se hace el día 22 y ahí aparecía 1.200 pesos y a la hora que yo pagué el día 29 aquí tengo mi recibo de pago aquí tengo mi recibo de pago donde me están cobrando, me están cobrando 2.697 entonces a mí se me hace injusto que en cuatro días le estén subiendo más de la mitad esto ha estado sucediendo mucho tiempo atrás, hasta ahorita que viene siendo ya más marcado el aumento y también por cuestiones de trabajo yo no había venido, pero he estado inconforme siempre con eso. Ellos supuestamente no manipulan las tarjetas, son los únicos que tienen acceso a eso porque si tú te vas a la Comisión a que te atiendan, te dicen que no hay personal y ahí estás como con 70 o 80 personas esperando turno. Entonces yo espero, espero que en base a esto que estamos protestando aquí en Playa del Carmen se haga justicia porque no estamos para estar pagando dinero de más. Estamos de acuerdo en pagar lo que consumimos, pero es una injusticia. Si es el gobierno que está haciendo esto por lo que sucedió, pues que no lo haga porque nosotros somos perjudicados también. Tenemos demasiadas cargas de pagos que hacemos, ya sean negocios o de manera particular y no nos están atendiendo como es debido, ni se refleja lo que nosotros estamos pagando.